A ver, diablos, esto es espeluznante. Hay que subir. Huele horrible. Yo no huelo nada. A ver, a ver, a ver. Vamos, no huele muy feo. No, huele bonito. O para, no sé, reunirlos. Bueno, no. O cierto, nada más de limpiarlo. Bueno, no. Huele horrible. No huele tan feo. Ay. ¿Eso es un baño? Eh, no, ya no se me detanque a mí. No, vente. No pasa nada, no hay nadie. Ay, ¿cómo sabe? Eh, y luego si vienen a violarnos, quedamos. Estamos muy lejos de todo. Eh, no, ya, no, ya. Vamos, no, ya. No, podemos ir a entrar en la casa a ver. No, ahí no se le puede aquí, pero. ¿Qué, qué, qué, qué le explica? Aquí no. Y esto se va a acabar con. En la noche. Por algo estábando bien. ¿Qué? ¿Qué? Diablos, voy a morir. Bajan rápido.